La mayoría de nosotros compramos la famosa cajita azul cuando se nos antoja un delicioso mac and cheese. Esta cajita de 20 pesos nos saca de apuros cuando queremos algo cremoso para acompañar nuestras comidas. Pero, ¿habrá una diferencia entre este mac and cheese y uno gourmet de 400 pesos? No sé, pero vamos a ver. ¡Hey, family! Vean nada más este mac and cheese. Es el que hice en la cajita y realmente vamos mal. Pero la verdad se ve bueno. Es el que siempre comemos de cajita, pero tenemos que hacer el gourmet. Y para hacer un mac and cheese bien gourmet necesitamos un queso muy bueno. Así que yo fui a la tienda y compré este queso que costó $18.99. Son como $19 dólares y está añejado por dos años. ¿Qué es eso? Aproximadamente son unos $340 pesos por este pedacito de queso. ¿Pues qué le hicieron a la vaca? Le estaban dando un masaje, le pedicure, le masajearon la ubre. También aquí tenemos un poquito de crema ácida. Costó unos $2 dólares, aproximadamente unos $35 pesos. Y también una pasta traída de Italia por $2 dólares y 49 centavos, que viene siendo como unos $45 pesos. La neta, todo esto es más de $400 pesos para la misma cantidad de macaroni and cheese, pero ¿sabrá igual o mejor? Déjame saber aquí en los comentarios cuál va a saber más rico. Al final vamos a invitar a una persona para que pruebe estos dos mac and cheese con los ojos vendados y nos diga cuál es el que sabe más rico. Primero tomamos un sartén o una olla y le vamos a poner mantequilla. La verdad no sé por qué, pero a muchos de ustedes les gusta cuando digo, máscara y máscara. Le vamos a mezclar muy bien por un minuto hasta que empiece a burbujear, así como lo están viendo. Y esperan un minuto y le vamos a poner la leche fría. Poco a poquito y mezclándole muy reciesito. También le vamos a poner cebolla en polvo y un poquito de cayenne pepper. ¿Cómo se dice cayenne pepper en español? Eh, pero que yo no sé. Y van a ver que poco a poco se va a estar haciendo muy espeso, vean eso. Ya parece como una masita, más o menos. Bueno, como una salsa espesa, esto es bechamel. Y le vamos a poner un poquito de sal también. No le tengan miedo a las almas. Y le mezclen, mezclen. Ahora tenemos que dejar esto que empiece a burbujear. Y luego le vamos a poner nuestro queso, así que lo voy a apagar por mientras. Y aquí tenemos nuestro queso añejado de dos años. Y vean nada más esto, family. Este queso, si se pueden dar cuenta, es color blanco, pero sí es cheddar. Ahora, cuando ustedes compran queso cheddar en la tienda, normalmente es como anaranjado, amarillo. ¿Pero saben por qué es ese color? Porque le añaden colorante para poder diferenciar los quesos. Pero el natural es white cheddar, siempre es blanco. Vamos a partir la mitad porque queremos la mitad de este quesito. Híjole, básicamente esto es oro. ¡Es oro! Y ahora vamos a rayar este elixir de los dioses. ¿Eh? Lo vamos a rayar. No sé si alcanzan a escuchar. ¡Wow, baby! ¡Chequen esto! Patas del faraón. Y ya que esté burbujeando, así, vean eso. Le vamos a poner el quesito. No inventen y le mezclan. Esto se va a poner muy, muy cremoso. Recuerden que todas las cantidades exactas están aquí abajo en la descripción o al principio de este video. Por ahí se lo voy a meter. Por ahí, va, por ahí. Ya después de esto no ocupa más fuego ni nada. Con el mismo calor del bechamel se va a derretir todo el queso. Así que no se preocupen. Y vean nada más cómo está quedando, family. ¡Wow! Esto es una salsita de queso hermoso. Pero como es queso añejado, está un poquito fuerte en sabor. Así que le vamos a poner un poquito de crema ácida. ¡Ay, huele súper fresca! Vamos a poner una cucharada copeteada, más o menos. Bueno, hay que ponerle dos, ¿eh? Y esto va a balancear este sabor. Va a estar como fresco, cremoso. ¡Oh, my goodness! Ahora tomamos nuestros macarrones que ya preparamos. Están cocidos, muy ricos, muy listos para nuestra salsa de queso. ¡Uh! ¡Híjole! ¡Se me está haciendo boca al agua! Y le vamos a mezclar así. Vean eso, family. ¡Oh, my goodness! ¡Y listo! Tenemos nuestro mac and cheese de 20 pesos y de 400 pesos. ¡Uh! Family, aquí tenemos a nuestros dos camarógrafos especiales. Tenemos a Toño y a Arturo. La verdad... Miren, yo les voy a dar de comer así como cuando estaban chiquitos. Sus mamás y sus papás les daban Gerber. ¿Avioncito y todo o qué? Sí, avioncito. ¡Arre! Pero tienen que decir la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. No me importa si no les gusta el que hice yo o si les gusta más el de Cajito. ¡No sé! Despedidos. Pero tienen que decir la verdad o los despido. A ver, el primero es algo muy especial. Muy, muy... No puedes ver, eh. No vean. Es muy, muy especial el primero. Muy especial. Ok, masar nada más uno, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Me estoy ahogando. ¿Listo, Arturo? Abre la boca. ¿Les gusta? Está muy bueno. Muy, muy bueno. Está rico. Pues, ¿qué creen? Está revuelto. Es una combinación. Es una combinación. Los revolví los dos. ¿Sí? Sí, sí, para que estén un poquito ahí como que tracateados. Ahí va el primero. Abre la boca, Toño. Este es el primero. Esta es la buena. Espérate. Son cucharas diferentes, así que no se preocupen. No se están dando un beso ni nada. Arturo. Ahora, más, más, más. A esto. A esto. Muy bien. Ok. Pruébenlo. ¿Qué tal? Me gustó. Está rico. Está rico. Ok. El sabor se me hace suave. No se me hace muy fuerte. Muy bien. Está suavecito. Tiene crema, pero sabe a queso. Queso. Sabe a crema, pero sabe a queso. Sabe a queso. Ok. ¿Listos para el segundo? Ok. Listísimo. Ahí va. Toño, abre la boca. Muy bien. Están aprendiendo a comer ustedes. Esto está mucho más fuerte. Abre la boca, Arturito. Muy bien. ¿Qué sabe? La cremita. Honestamente, me gustó más el segundo. Está más fuerte. Tiene un sabor parecido, pero todavía como que la textura y el sabor son más fuertes. En cuanto te toca la boca, la lengua, se siente como queso. Ok. ¿Entonces el primero? Ok. ¿O el segundo? Final answer. Para mí el segundo. ¿El segundo? Sí, el primero está suave. Está rico, pero muy suave. Y el segundo está fuerte, pero no tan fuerte como para que te veas. O sea, el sabor fuerte está fuerte. El sabor fuerte. Ajá. Está más intenso el sabor y me gustó más. Ok. ¿Arturo? Sí, yo también me voy por el segundo. El sabor todavía está como que más concentrado a queso, a cebolla. O sea, no sé, tiene un saborcito muy diferente, más rico. Bueno, pueden destaparse. Escogieron el mac and cheese gourmet de 400 pesos. Venga. ¡Paladar fino! Bueno, family, muchas gracias por ver este video. Gracias a ustedes por probarlo. Vero ahí está como que... Ahí ya no quería probarlo porque a ella no le gusta mucho el mac and cheese. Nosotros somos fanáticos. Ah, de hecho, de hecho, lo probó Vero y le gustó más el de cajita. Yo callejera. Él dice que es callejera. De barrio. De barrio. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Denle like si les gustó. Y también déjenme saber aquí en los comentarios cuál otra comida quieren que nosotros comparemos. Algo que cuesta barato y otro que está muy, muy carito. Para ver cuál es el que sabe más rico. Ya, ya me está dando sueño. Se me está cayendo el queso, sobre todo. He estado poliado y estoy pucho en queso.